Derechito al vicio, somos el recesino y terminamos la temporada de Daniel Agostini para empezar septiembre con de todo, con nuevas figuras y nueva merca en el túnel del cómic de Ramos Mejía, donde tenemos ahí a las quintillizas en modo waifus, con vestiditos. Tenemos una clásica figura de Tai de Digimon, algunas de Kirby para los coleccionistas de las figuras de videojuegos, y el vicio de esta semana, los pilares del manga, nos encontraremos con el octavo tomo de Mashle, con el número 18 de Bakemonogatari, el número 3 de Adolf Tosamutezuka, también Parasite número 7 de Planeta, también tenés el puño de la estrella del norte, otro más, te de Jokuto no ten, y tenemos Capitán Tsubasa número 13. Y de Ibrea nos encontramos con Sanken Rock número 9 de Boichi, también tenemos esta super mega fabulosa Comisán número 10, la que no puede comunicarse, Monster número 6, junto con Farewell, My Dear Kramer número 4, Beck número 4 también, de Distrito Manga también tenemos Higehiro número 6 de Ibrea, Rentate una novia 21, número 44 de Fairy Tail, al lado de Golden Kamui número 27 de Panini, junto con Boys Run The Riot, el volumen número 2, tenemos también de Demondestrucción, y tenemos también la colección de Spider-Man Universo Araña Spider-Verse número 2, al lado de esta edición tapadura de Kingdom Come, de Omnipress, super durito, tío, ¿vale la pena? ¿Sos coleccionista? Claro que sí, tenemos un Mushoku Tensei también, muchos tomitos, el número 22 de Jujutsu Keisen, y Old Boy número 3, el pibardo viejo, claro que sí, así que pasate por el túnel, hacete fumo y venite, siempre derechito al vicio. Y el vicio de esta semana es Comi-san no puede comunicarse volumen 10, en esta edición 2 en 1 de Ibrea, que lo vemos acá hermosísimo, con un montón de páginas, con una Comi ahí en una calle totalmente llena de hojas otoñales, hermoso el diseño de la tapa, con una solapa tan colorida, y con una del otro lado, una solapa también ahí mirándote en modo invierno la Comi, pero ¿de qué va esta historia? ¿De esta historia que no la habíamos visto en el canal en todo este tiempo? Se trata de una piba que es como una Yamata Nadesco, una chica hermosa, inalcanzable, fría, delicada, pero que a través del joven Tadano, vamos a descubrir que no puede comunicarse con los demás, que es tímida, completamente tímida, pero ambos juntitos van a tratar de superar esa barrera y tratar de conseguir 100 Pokémones, 100 Amigachos, a lo largo de esta comedia romántica, de esta comedia tan amigable y tan, te digo, rutinaria, es un Slice of Life super escolar que te va a encantar. Pero recuerden que todo el vicio de la semana siempre llega con algunos obsequios en el tutorial cómic, sin importar que llueva, truene o que caigan diferentes patos del cielo, vamos a encontrarnos algunas postales para coleccionar como la Comi de Invierno de esta semana. Recuerden que todas las novedades tienen su propia postal, claro que sí, o tenés para elegir otras postales, tenemos por ejemplo la del héroe del escudo, que tiene su waifu con orejas y su waifu pollito, o tenemos a la elfa arquera de Sao, claro que sí, la tenemos ahí, la High Elf Archer, en inglés sería, claro que sí, para escribirle a tu elfa favorita, che, la parte de atrás no está para escribir, rarísimo, pero esta sí, acá le podés decir, hola vieja, mirate un par de series, y hablando de par de series, también tenés algunos pines coleccionables, por ejemplo la de la cosplayer, que tanto te puede gustar, pero vamos con la historia de Comisano. En el volumen número 10, vamos a encontrar que siguen sus aventuras tras haber pasado un año y medio de secundaria juntitos, ya logró tener varios amigos, pero van a buscar muchos más, ¡eh! ¡en la nieve, sí! Y la vemos a Comisano acá, completamente blanco y negro, y comenzamos con el cruce de Comisano con una amigachi, vamos a ver que ambos no se hablan desde hace unos 3 meses, cuando se vuelven a cruzar, como que no pueden saludarse, eso hace que se pregunten entre los amigos, ¿qué pasa? ¿se puede volver a saludar a alguien del pasado? ¿hay alguna barrera invisible que tienen que superar? ¿o qué sucede? o simplemente ya no se caben bien, pero vamos a ver que a la larga van a poder superar esto, luego en el siguiente capítulo, metida en el oído, vamos a ver como una canción se les termina metiendo a todas, como es que se les termina siendo, estaría metiéndose como si fuese un gusanito en una manzana, incluso el propio Tadano se le va a quedar esa canción, vamos a ver en el siguiente capítulo, que tratan de hacer que Comis, que la pobre Comis, brinque, para que se le pueda ver la bombacha, en el siguiente capítulo, oh por dios, empiezan las reuniones de los chicos, unas reuniones bien secretas, bien bizarras, donde cada uno planea, fantasea en grupo, como sería salir con cada una de las pibardas, y algunos tienen sus fantasías muy muy cercanas, y otras muy pero muy fantasiosas, incluso con el pobre Tadano vestido de chica, eso sí, utilizan máscaras para no saber sus identidades, aunque sus historias y su forma de hablar, van a ser que sí, sepamos quiénes son, en el siguiente capítulo, vamos a ver que Nayami, ¿era Nayami o Najimi? Najimi, Nayami, a ver, vamos a verlo por acá, ¿cómo te llamaba? ¿Yanami o Nayami? Bueno, el tipejo tripeja, el que no sabes que si es tripié o trupié, claro que sí, organiza una reunión secreta de chicas de diferentes cursos, para ser más amigas, para que nuestra Comi tenga más amiguitas, y así como Comi va a descubrir a tres chicas, que cada una tiene sus particularidades, que tienen diferentes problemillas para poder tener amigos, pero que juntos van a poder hacer un nuevo grupito, claro que sí, para eso Tadano tiene que volver a vestirse de chica, y entre eso vamos a encontrarnos con una pibarda que se la pasa bardiendo a los demás, porque es re-hater de Twitter, pero que en la vida real quiere tener amigos, a pesar de que eso se lo impida, para eso tienen diferentes jueguitos, para eso tratan de acercarse a pesar de todo, y la pobre Comi quiere ser amiga de ella, quiere ser amiga de todas, y es así como terminan siendo más amigachis, claro que sí. Pero vuelve a haber otra reunión fantasiosa de los pibardos, para ver a estas pibas, a estas nuevas pibas, también como se las imaginan de novias, a una la vemos como una sundere, a la otra la vemos re-preocupada, porque tiene problemas de pensamiento, todo el tiempo piensa, 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 pero habla poquito a causa de eso. ¿Y cómo sería Comi como waifu? Imagínatelo, pero en el siguiente capituladas, ya vamos a estar viendo que el invierno llega con de todo, y eso hace que nuestra Aguiaru favorita, se le acerque a nuestra pobre Tadano, con las manos ahí calentitas, y que terminen los tres juntos en el galpón de educación física del colegio, para ser más amigas, para poder acercarse un poquito más a ella, ya que él le habla formalmente a todas las pibardas. Y en el siguiente episodio, vamos a ver que se reúnen los padres del colegio, junto con un representante, ¿Quién va a ser el representante? Tadano. Pero los padres le tapan los oídos, no quieren que intervenga en sus conversaciones de adultos, hasta que aparece, por ejemplo, el padre ahí de Izagi, que le trae a la hija y le pregunta, ¿Cómo le está yendo en el colegio? Y él empieza a decir todo, como, muy bien, se está volviendo una gran presidenta del curso, la respetan un montón y va a tener un gran futuro. Y así con cada uno de los pibes del curso. Entonces, es buenísimo ver cómo reaccionan los padres, cuál es la mirada que tiene ahí Tadano, no, mira, todos los padres y observándolos, va, todos los alumnos. La mirada que tiene Tadano en cada uno de ellos, es re un buen muchacho Tadano, hasta que aparece, claro que sí, aparece Najimi, Najimi diciéndoles, ah, sí, Tadano, el otro día estaba coquetando con una pibarda, a pesar de que está conmigo, estaba con una guiaru morena y con un tipo musculosa. O sea, Is le gusta vestirse de piba, imagínate, le dice eso a los padres ahí que son todos re recatados, re japoneses. Pero en el siguiente capítulo, este me gusta mucho, un montón, porque a pesar de ser una comedia, como muchos tratan así de bajarle un poquito el prestigio a las comedias del anime o del manga, vamos a ver que a veces se la juegan. En este capítulo, por ejemplo, vamos a ver todas las interacciones plano tras plano, donde, sin hacer uso de muchas palabras, se puede interpretar la historia de una forma ahí muy directa, de una forma bien de corrido, y todo esto, y más en un solo episodio, donde vemos como nuestra guiaru se termina acercando, va, termina invitando a varias pibardas a su casa, y pasándola bien y pasándolas juntitos. Y mirá que como, mirá como Isagi trae de su casa todas las cosas limpias, como la almohada limpia, el futón limpio, o sea, es re cuidadosa con la limpieza, re obsesiva en ese sentido. ¿Y qué va a pasar en el siguiente episodio? Vamos a ver que todos los pibardos, ya que se acercan las vacaciones de invierno, quieren ser amigas de nuestra Comi. Para eso todos van a intentar, lo más posible, acercarse, le pedirle el número de teléfono, pero se le va a hacer una misión imposible, ¿eh? Y en el siguiente episodio, Comi está nerviosa, está nerviosa porque le hicieron un regalo grupal en su cumpleaños, este gatito pechoncho gigantón, pero ella quiere devolverle los regalos. Y para eso, pide algunos consejos, ve que les puede gustar, hasta que le dicen, ¿y si les cocinas algo? Y es así como pasan día tras día, cumpleaños tras cumpleaños, donde ella le da comidita, le da galletitas a cada una, hasta que a nuestro pequeño Tadano, también le termina dando sus galletitas, ahí con mucho nerviosismo, hasta que en Navidad, sí, Comi tendrá mucho más regalos, y tendrá muchas más preocupaciones para devolverles. Y vamos al siguiente capítulo, donde empieza el arco de las vacaciones de invierno, se van a esquiar, sí, todos juntitos, pero ¿qué pasa? Además de ver a esta Comi, a esta Comi invernal, buenísima, recopada, vamos a ver que nuestro Tadano va a terminar quedándose a solas, con la Gyaru, en un hotel, porque los olvidaron, sí, ¿qué va a pasar? Uno dirá, van a pasar cosas calientes, van a pasar cosas hermosas, no, va a haber una declaración, va a haber algo que hace que Tadano piense, de otra forma diferente, cómo es su relación con su amiga y la Gyaru, pero, 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 para eso después la tienen que llevar a su casa, todas las pibas le preguntan a ella, ¿qué pasó? ¿Hicieron cochinadas? ¿Le sacaste fotos? ¿Le quitaste un moco? No, claro que no, le dice ella, pero están ahí, cuchicheando, de cosas de chicas, ya saben, y acá vemos un episodio, donde vemos como la mamá, es un episodio flashback, bien del pasado, mejor sorprendanse, viéndolo después, vamos a ver, qué ocurrirá, con, na, na, siguen todavía, los diferentes chistecitos, de lo que hicieron, en las vacaciones de invierno, acá hay un par, de un grupo de virgos, que tratan de levantarse, a unas pibardas, pero no lo logran, es buenísimo, después hay otros, que ya se sienten, más cercanos, al tipo que le gusta, la hermanita, acá no, bueno, Tadano está siendo acá, eh, hostigado, para saber, qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, con la Super Yaru, pero no lo puede decir, ah, creció, creció nuestro Tadano, y al final, tenemos un par de extras, que son bien cortitos, bien copados, y que incluyen, incluso, a las nuevas amiguitas, que tiene nuestra Comic, todo esto y más, en el volumen número 10, de Comic San, no se puede comunicar, así que, esperamos que esto te haya divertido, informado, entretenido, hecho pasar el rato, y no importa si llueve, truena, o si no puedas comunicarte, pásate por el túnel del Comic, de Ramos Mejía, somos Serrescini, esperamos que nos veamos, una vez más, semana tras semana, derechito al vicio, siempre.